de la casa de Nariño, desde donde el secretario de transparencia, Andrés Hidárraga, hará anuncios importantes de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre. De esta manera los saludamos. Secretario, buenos días, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa. La Secretaría de Transparencia ha venido indagando a propósito de la contratación pública, pensando la relación entre las candidaturas, la política y las campañas, evitando a toda costa que los recursos públicos lleguen a las campañas políticas. En ese indagar encontramos 553 candidatos a alcaldías y consejos municipales que podrían estar en cursos en inhabilidad por haber contratado en el último año, es decir, un año antes de la elección. Estamos hablando de 526 candidatos a consejos municipales y 27 candidatos a alcaldías municipales que celebraron contratos por una suma de alrededor de 62 mil millones de pesos, reitero, en el año anterior a la elección, esto es el próximo 29 de octubre. Situación que les podría conllevar una posible inhabilidad. La Secretaría de Transparencia tomó la plataforma del SECOP2, la base pública de los registros de contratación existentes, junto a todas las candidaturas registradas para consejos municipales y alcaldías, encontrando esta situación que podría conllevar una posible causal de inhabilidad para al menos 527 candidatos a consejos y otros 27 candidatos y candidatas a alcaldías municipales. Pasa la siguiente, por favor. Estamos hablando de este dato, 769 contratos celebrados por 526 candidatos a consejos, por una suma total de 50 mil 170 millones de pesos. Pasa la siguiente. Esto es la manera como encontramos el top 5 de candidatos a los consejos por partido, por número de contratos y el porcentaje que representa. Es decir, estamos hablando que de los candidatos a los consejos habilitados, perdón, avalados por los partidos, empezando por el Centro Democrático, encontramos que 19 de ellos llevaron a cabo 32, 33 contratos por un valor de 17 mil 181 millones de pesos que agrupa el 34 por ciento de lo hallado en materia de contratación. Le sigue el partido ASIC con 27 candidatos, un 34 contrato que suman más de 6 mil 814 millones de pesos. Esto es un 13.58 por ciento de la contratación llevada a cabo en este año que estarían inhabilitados para contratar. Luego le sigue el partido liberal colombiano con 56 candidatos a los consejos y 75 contratos por un valor de más de 4 mil 625 millones de pesos que corresponde al 9.22 por ciento. Y finalmente Colombia Renaciente y Alianza Verde con 14 y 31 candidatos respectivamente, con 37 y 40 contratos respectivamente, por valores que superan los 2 mil 476 millones y 1 mil 746 millones respectivamente. De los 526 candidatos a consejos que podrían estar incursos en una posible inhabilidad, cinco concentran el 59.15 por ciento de todo el monto contratado hallado en esta indagación. Estamos hablando de un candidato que sobresale del Centro Democrático para el Consejo de Medellín, que en el último año, particularmente desde el mes de febrero, contrató más de 16 mil 759 millones de pesos. Situación que nos pone en verdad a pensar qué tanta relación hay entre la política y la contratación estatal. Otra cosa será indagar efectivamente si esos recursos públicos llegaron o no a las campañas políticas, pero por ahora podrían estar incursos en una inhabilidad en tanto está prohibido para todos los candidatos al Consejo y a alcaldías contratar el año antes de la elección y en segundo lugar contratar con el mismo ente territorial al cual se están candidatizando. Pasa al siguiente. Lo que ven en pantallas son los departamentos con el mayor número de candidatos a consejos que se encontrarían en esta posible inhabilidad por llevar a cabo contrataciones un año antes de la elección. Antioquia encabeza con 92 candidatos, Santander con 91, Cundinamarca con 50, Quindío con 36 y Valle del Cauca con 35. Pasa al siguiente. Las ciudades capitales, sacamos las ciudades capitales con mayor número de candidatos a consejos que estarían posiblemente incursos en esta inhabilidad por contratación. Encontramos a Armenia con 23, con 29 contratos, a Villavicencio con 29 candidatos, a Villavicencio con 24 candidaturas, Bucaramanga con 16, Cale con 14 y Pasto con 12. Todos estos números son candidatos que podrían estar en cursos en una posible inhabilidad por haber contratado un año antes a la elección el próximo 29 de octubre. Pasa al siguiente. Aquí lo que encuentras son los nombres concretos de los candidatos a las alcaldías, ya no consejos, alcaldías que podrían estar en cursos en inhabilidad por haber también contratado un año antes de la elección. Estamos hablando de unos candidatos que en total han contratado un poco más de 12 mil millones de pesos a lo largo de este año y que la ley, particularmente la 6 de 17 de 2000, en el artículo 37 y en el artículo 40, impide que los candidatos salgan a contratar dentro del año anterior a la elección. Y esto tiene que ver fundamentalmente con un asunto de transparencia, un interés público de la igualdad de condiciones de las candidaturas, pero reitero, sobre todo, pensando en la probidad, pensando en que efectivamente estos recursos no terminen las campañas, que reitero, es un asunto que en segunda instancia la Secretaría de Transparencia seguirá indagando para ver si efectivamente esto, que ya no es una causal de inhabilidad, sino en realidad un delito, terminó sucediendo. Pasa a la siguiente. De los 27 candidatos a las alcaldías que podrían estar en cursos en esta posible inhabilidad por haber contratado dentro del último año a la elección, encabeza un candidato a la alcaldía, Rodrigo Hernández, en una alianza del Partido Conservador, Cambio Radical, ADA, AICO, a el municipio de Melgarra. Este candidato contrató más de 5 mil millones de pesos a través de nueve contratos. Estos nueve contratos se dieron sobre todo con la alcaldía municipal de Melgarra y con el comando aéreo de combate número 4, entre el 13 de enero de este año y el 23 de junio también de este año. Pasa a la siguiente. Lo que ven son el número de candidatos a las alcaldías que podrían entonces estar inhabilitados por departamentos. El Tolima, que tiene uno con nueve contratos, Valle del Cauca, que también tiene uno con dos contratos, Antioquia, que tiene nueve candidatos con 22 contratos que los podrían estar inhabilitando y ahí enseguida podrán seguir viendo los departamentos de los municipios, perdón, si los departamentos de Arauca, Sucre, Quindío, Nariño, Cesar, Meta, Cundinamarca, Bolívar y Santander. Pasa al siguiente. El número de candidatos a las alcaldías que podrían estar inhabilitados por ciudades capitales. Arauca, un candidato que terminó haciendo una contratación también dentro de este año anterior a las elecciones por más de mil 222 millones de pesos. Sincelejo, que tiene dos candidatos que han firmado cuatro contratos por más de mil 104 millones de pesos, lo cual también nos podría llevar a estar en cursos en una posible inhabilidad. Pasa a la siguiente. Creo que terminamos las presentaciones. Entonces, en suma, estamos poniendo en conocimiento público, en conocimiento de la autoridad electoral del Consejo Nacional Electoral, de la Procuraduría General de la Nación, estas situaciones con el respectivo fundamento jurídico, técnico, la prueba y la relación donde aparecen estos candidatos y candidatas vinculados a contratación, dentro del año electoral, perdón, el año anterior a su elección, lo cual es la autoridad electoral quien definirá si efectivamente se encontrarán en cursos o no en alguna inhabilidad y esto conllevaría la revocatoria de la inscripción de estos más de 527 candidatos a consejos y 27 candidatos y candidatas a alcaldías municipales. Gracias, señor secretario. Ahora abrimos un espacio para preguntas de periodistas. Iniciamos con Margarita Contreras, de Colprensa. Muy buenos días, secretario. Mucho gusto. Mi pregunta va encaminada a que vemos ciudades o municipios en los que son varios candidatos los que podrían estar inhabilitados y esto por supuesto afecta al tarjetón. Me llama la atención que el informe se dé estando las elecciones tan próximas, estando a pocos días. ¿Cuándo podría haber decisiones? Porque es que, repito, se afectaría el tarjetón. ¿Cómo van a votar entonces los ciudadanos? Pues esto no puede ser culpa del denunciante. Debería ser una situación que se responsabiliza en los partidos y los propios candidatos a propósito de esta posible inhabilidad que de surgirse, de comprobarse, efectivamente podría conllevar una modificación sustancial en la cantidad de candidatos que hay en las elecciones. El caso de Villavicencio. Imagínense, tiene 22 candidatos al Consejo que podrían verse en cursos en esta inhabilidad. La noche de ayer hablé con el presidente del Consejo Nacional Electoral, quienes el día de hoy iniciarán entonces las investigaciones buscando probar o no, a luz de lo que les compartamos, si efectivamente los candidatos que están aquí mencionados se encuentran en esta causal de inhabilidad. De lograrse probar, estaríamos hablando que esta misma semana, de acuerdo a lo que ha conversado con el presidente del Consejo Nacional Electoral, se podría tomar decisiones de fondo al respecto de lo que estamos anunciando. Continuamos con la pregunta de Santiago Rincón, de Blu Radio. Secretario, muy buenos días. Quiero preguntarle el fundamento jurídico y legal, digamos que tiene la Secretaría de Transparencia y la Presidencia de la República para hacer este tipo de denuncias, además que es una tarea que corresponde además al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría y por qué ustedes toman esta iniciativa, con qué fundamento y que por supuesto llama la atención, porque no solo este gobierno, sino que todos los gobiernos pues tienen, por supuesto, una tendencia política y diez días antes señalando candidatos públicamente en qué se fundamenta la presidencia para hacer esta denuncia. Gracias. Bueno, la Secretaría de Transparencia ha tenido a cargo la responsabilidad de velar en el marco de su competencia por la transparencia en el uso de los recursos públicos. Como les decía al inicio, haciendo la verificación de la contratación estatal nos dio por ver efectivamente que tantos candidatos o candidatas habían contratado recursos públicos en el mismo lugar donde se hayan candidatizado, de allí este cruce que tenemos que colocar en conocimiento de las autoridades. En segundo lugar, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría y muchos ciudadanos y ciudadanas han venido haciendo denuncias que hasta donde tenemos informado se han venido evacuando en el Consejo Nacional Electoral, pero adicional a esto, si ustedes ven el detalle de cada una de estas 527 candidaturas a consejos municipales y alcaldías, le puedo decir, Santiago, que casi no se salva ningún partido. Aquí estamos hablando de todo un universo de personas jurídicas que avalaron candidaturas y desde el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Cambio Radical, partidos como ADA, que son parte de la coalición del Pacto Histórico, están presuntamente en esta causal de inhabilidad. Es un informe técnico y sobre eso colocamos en conocimiento de autoridad electoral. Y finalizamos con la pregunta de Juan Camilo Blanco de Noticias RCN. Secretario, reiterar un poco y explicarnos por qué ha tan solo pocos días de las elecciones, digamos que va a causar un poco de controversia este tema, pensando en los recursos, como decía nuestra compañera, que ya están, usted decía, no tiene que ver con el denunciante, pero si hay todo un proceso que se hace a tan pocos días. Digamos, si también usted dice, hable con el CE, ¿qué le han dicho? ¿Sí se puede ser que algunos de estos candidatos salgan totalmente de estas elecciones? Sí se puede, al punto que antes de este anuncio, el Consejo Nacional Electoral ya se encontraba haciendo las respectivas verificaciones de denuncias ciudadanas, de informes de la Procuraduría General de la Nación ante presuntos casos de inhabilidades como estas, de tal manera que no estamos a destiempo, la autoridad electoral, entiendo, sigue funcionando hasta el último día de las elecciones y serán los candidatos los que tendrán que definir o no, probar o no, si esta presunta inhabilidad en la que se están, en que están incurriendo definitivamente tiene una consecuencia que conllevaría la revocatoria de la inscripción a dichas candidaturas. Continuamos con una última pregunta de Natalia García de Radio Nacional. Secretario, buenos días, ahondemos un poco en lo que usted nos comentaba, depende que ocurra con las investigaciones, dejaría de ser solamente una inhabilidad, sino que también ya pasaría entonces a incurrir en un delito, entonces ahondemos un poco en ese tema, por ejemplo. En principio presumimos la legalidad de dichas contrataciones, lo que no se presume necesariamente y lo tiene que determinar es la autoridad electoral, si hay algún tipo de inhabilidad, en tanto son contrataciones que se dan en el último año antes a la elección que es el próximo 29 de octubre, por una parte. Por otra parte, la Secretaría de Transparencia, a través de todos sus equipos, entrará a verificar estas más de 500 contrataciones de candidatos que se encuentran posiblemente incursos en una inhabilidad, con el propósito efectivamente entrar a verificar si hay una relación entre dichas contrataciones y la inversión que se encuentran en las campañas políticas, porque reiteramos, la función de la Secretaría de Transparencia, entre otras, es verificar por el buen manejo, velar por el buen manejo de los recursos públicos y de encontrar que dichos recursos pudieron terminar en campañas políticas, pues procederemos, como siempre lo haremos, ante las respectivas autoridades para que determinen si hay algún tipo de delito a propósito del uso de los recursos públicos. Bien, de esta manera damos por finalizada la presente rueda de prensa. Agradecemos a todos por su asistencia. Feliz día.